La polémica por el pago en línea de los dictámenes médicos para conducir que dimos a conocer aquí en SNSUR Noticias de Canal 14 tuvo un nuevo giro tras el anuncio que hizo la nueva Junta de Gobierno del Colegio de Médicos. Esta junta comunicó a todo el Gremio Médico Nacional que a través del acuerdo único tomado en una sesión extraordinaria del 31 de enero de este año se dio una prórroga por seis meses no postergables. La implementación del sistema de pago único en línea por parte del usuario para la obtención del certificado de licencia de conducir y continuar facilitando para esto realizar los pagos directamente al médico a través de depósito bancario o también en línea. El objetivo de este cambio obedece a la intención de la Junta Directiva para monitorear durante un periodo más extenso el comportamiento y éxito de este sistema tanto en la forma como en los usuarios que se adaptan a esta nueva vía de pago así como para que el médico se familiarice con el trámite para el depósito de sus honorarios por concepto de aplicación del dictamen médico. Durante este periodo transitorio se mantendrá también el modelo dual de pago sea a través de la cancelación en línea o bien cancelando directamente con el galeno. La preocupación a quien perecele don había sido puesta por la doctora Consuelo Vega.